El naranjero es un ave con diferente color de plumaje entre el macho y la hembra. Tiene varios nombres vulgares. Anda solitario o en pareja, a veces en grupos. El naranjillo es un arbusto nativo de fruto globoso, amarillo cuando madura. Se alimenta de hojas, flores, semillas, frutos, néctar e insectos. Frecuenta montes, arboledas y áreas urbanas. El molle es un arbusto nativo, el fruto es globoso. Frecuento de frutoад Caso El tala es un árbol nativo, el fruto es redondeado, amarillo o anaranjado cuando madura. El palco es verde, amarillo o a la luz, amarillo o a la luz, amarillo o a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!